Buenas tardes amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Soy yo su amigo Flagel, aquí de nuevo trayéndole un nuevo video Y pues bueno, este video yo creo que el titulo es bastante atractivo Como hacer que Customize funcione Y pues les traigo una noticia Muchos me han estado preguntando que porque el Customize no funciona, que hay que modificarle Y pues aquí les traigo la respuesta ya, para que ustedes lo puedan hacer funcionar En este momento yo no lo tengo funcionando Pero les diré como hacerlo Les diré como hacerlo Es muy fácil y primero que nada les voy a decir la razón por la cual no está funcionando Customize Producido por Spicy Chicken Si se acuerdan de Spicy Chicken Este wey Spicy Chicken es, miren aquí sale Spicy Chicken Este vale, es un wey de secundaria o de preparatoria Este, que el mantenía el server de SpicyChicken.com El cambio de server, ahorita no se cual sea la pagina oficial de Spicy Chicken Pero, la razón por la cual Customize no funciona Es porque al abrirlo, necesita descargar unos archivos Y el server al cual se conectaba, está cerrado Como cualquier otro server se tenía que pagar No se si lo cerro, bueno en realidad nadie sabe, solo el Si lo cerro porque ya se hartó de hacer aplicaciones para iPod Touch Si se hartó de, no se, de cualquier cosa O simplemente ya no tenía dinero para pagarlo La, la forma de arreglar Customize en realidad no es una forma que funcione al 100% Pero nos brinda la oportunidad de que el Customize funcione, este, una vez La forma de hacer esto es, bueno antes que nada Customize cuando abría, se conectaba a la pagina de Spicy Chicken Para descargar, se puede decir que Archivos que ocupaba para funcionar Pero como el server está cerrado, ya no se puede conectar Y esa es la razón por la cual, por la cual se cierra Unos usuarios me habían dicho Que era necesario borrar un archivo de, del folder de Customize Ya sea por SSH o por iPhone Box Borrar un archivo y cambiar los permisos a una carpeta El pedo es que tiene un chinga más de carpetas Y habría que estar volviendo a instalar Customize cada vez Para que pudiéramos ver un, 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 efecto real La manera de que ustedes van a solucionar el problema De que Customize funcione, eh, no funcione, perdón Es simplemente entrando a su, a su ruta Que vendría siendo aplicaciones En, en la primera barra Aplicaciones Y poniendo los temas dentro Un, un tema, un cualquier tema Ponerlo en una carpeta Este, la carpeta No se con certeza cual es Pero, me meteré a investigar más Y se los dejaré en la descripción del video Para que ustedes estén atentos a este video Y estén checando, este En cual, en cual carpeta Hay que meter estos archivos, ok Esto, la verdad No es muy recomendable que hagan esto Bueno, es recomendable En cierto modo Pero pues da hueva Porque habría que meter los temas Cada vez que queramos que Customize funcione Ok Entonces, ya tienen un, un, una forma de solucionar Si les interesó Este, este tema Eh, háganmelo saber Y ya me meteré de lleno A investigarles bien cual carpeta Y cuáles archivos hay que modificar O hay que borrar Para que Customize funcione Eh, esa es una cosa de la que les quería hablar hoy Eh, cuál era la otra Ah, sí El iBluetooth Ya salió craqueado Está en iPhoneate Useros de iPod, de iPod Touch Creo que no se puede utilizar en el iPod Touch Solo para el iPhone Yo veré la manera de poner, de poderles poner el tutorial Del iBluetooth Pero si no, igual le digo al usuario DarkMind06 Que lo pruebe y él les haga el tutorial Ok Una Eh, dos No me estén pidiendo el tema de Aina Por favor Ese tema todavía está en una fase beta Y todavía no es estable Muchos usuarios me han dicho Que no lo pudieron meter por ese Bueno, que sí lo pudieron meter Pero que el Winterborne no se los activaba Eh, espérense a que salga la versión oficial del Aina Es un tema muy chingón la verdad Pero les sugiero que se esperen a la versión oficial Pues Para evitar problemas, ¿no? Y otra cosa ya la última de este video Que les quería decir Es Que voy a abrir otros dos canales de YouTube Uno Viene siendo Para Subir videos De Uno es para subir videos De música Como ven Yo toco la batería Ahí está mi batería Igual Y subiré videos míos tocando Pero pues no sé Ese es un canal que abriré Y el otro canal Y Es para subir videos de Ahora sí Puras idioteses Para que se rían un rato Estilo Al video Al último video Que subí Que subió mi amigo Donde salgo yo Chequenos Se los dejaré en la descripción del video Es una pendejada extrema Bueno, una extrema Una pendejada muy grande Pero bueno Abriré esos dos canales Si les gusta la música Si les gustan las pendejadas Suscríbanse Yo les avisaré Cuando estén abiertos los canales Para que ustedes se puedan meter Y checar Este Todo, ¿no? Este video se acabó, amigos Si tienen alguna duda Ah, sí Ya me acordé Muchos usuarios me dicen Que por qué ya no hago los videos Tan seguido Simplemente porque ya no sé De qué hacerles los videos A cabrón Amigos, díganme De qué quieren ver los videos Y pues ya Si está cabrón el tema O si Si de plano A mucha gente veo que le interesa Pues se los subo en chinguiza Para que ustedes puedan checar Y pues la verdad Ya no sé de qué hacerles los videos Creo que todo lo que hay Se los he puesto Menos obviamente Las aplicaciones Para el iPhone Ahorita tengo dos videos Preparados Para subirselos No creo que se los alcance A subir hoy Se los subiré En el fin de semana Yo creo Uno es un top 10 De los 10 mejores juegos Para mí Que hay De la App Store Este Ah, y también Otra cosa Muchos usuarios me decían Que Apulus No estaba funcionando A ver si ya funciona Ah, miren Apulus ya funciona Amigos Apulus no estaba funcionando Porque Como La salida del Jailbreak Del iPod Touch 2G Pues se vinieron El montón de De Usuarios A descargar Aplicaciones Y se saturó el server Y Se jodió Pero pues ya está funcionando Miren Hoy no sé Qué es Hoy es 18 Me parece Si hoy es 18 De Marzo De 2009 Está el día La página Vean Ya está funcionando Amigos De nuevo Y para que puedan Descargar sus aplicaciones Crackeadas Y pues esto fue todo Espero que les haya gustado El video Nos vemos a la próxima Suscríbanse al canal Comenten mis videos Comenten mi canal Pongan puntuación a mis videos Y pues esto fue todo Amigos Muchas gracias Hasta la próxima Bye